Saludos amigos de LNB TV, bienvenidos a esta edición que realizamos semanalmente donde llevamos todas las incidencias de la liga que rompe nuestra liga nacional de baloncesto que ya va en su segunda semana y que de hecho ha estado bastante caliente con todas las informaciones que tienen que ver con los cambios, transacciones, novedades, power ranking, los equipos que han estado bien, los que no han estado tan bien, los jugadores de la semana, todo eso y hoy estoy muy contenta porque tengo a mis dos compañeros, estoy completa otra vez, me faltaba un pedazo de mi corazón en las últimas ediciones y ahora tengo a José Luis Mendoza y ahora se nota conmigo nuevamente, saludos José Luis, ¿cómo estás? Con esa motivación, bienvenido a tu casa, no corten, el programa se va a quedar hasta el final aquí conmigo No hables más Señores, una semana interesante, espectacular, cada equipo con su propuesta, obviamente ahí vamos a hablar a diferir de quiénes han sido más exitosos o no, cambios que tenemos hecho más adelante, una de esas informaciones frescas Pero me voy a quedar, me voy a quedar con lo que para mí ha sido lo más llamativo y es el éxito del factor nativo, local, donde la estelaridad está dominada por jugadores del patio Yo creo que eso es muy importante porque es mucho más fácil para la LNB, históricamente se puede demostrar, generar ídolos, íconos de la afición cuando es el material nativo el que se estelariza No es que esté mal que el refuerzo sea un estelar, a mí me encanta cuando vienen refuerzos dominantes, pero hasta qué punto tú puedes mantenerlo y fidelizar público sobre la base de refuerzos Eso es un poco más difícil porque un jugador que se estelariza de ese nivel, bueno, su agente se lo va a llevar a donde le paguen más En cambio el material nacional se ve más, digamos, más en deuda con su público y tiende a quedarse más tiempo en la liga, lo cual favorece mucho que estemos en medio, Jorge Te saludo, de un relevo generacional que se está imponiendo ¿Cómo estás? Saludarte José Luis, a Susy, a todo lo que está en sintonía, estoy totalmente de acuerdo contigo Creo que los refuerzos en esta temporada han pasado a ser complementos de los estelares Es normal, cuando tú tienes razón suele ser que estás de acuerdo conmigo Bueno, te mencionaba antes de tu intervención No te hacía falta José Luis, ahora no te hacía falta Ahora, lo que sí voy a decir es que esos refuerzos que se han convertido en estos momentos en complementos de los estelares de República Dominicana Poco a poco han venido elevando el nivel dentro de la cancha Ellos estuvieron algo lento en los primeros partidos Que incluso empezamos a cuestionar si algunos de esos refuerzos iban a terminar toda la temporada jugándolo en la Liga Nacional de Baloncesto Pero hasta el momento han pasado con notas sobresalientes Y con notas sobresalientes vamos a hablar de este cambio de los indios de San Francisco y de los soles del este Gerardo Suero pasa al equipo de los soles del este por Jeremy Frink Y el hindú Jackson Montero y un pick de primera ronda del draft del 2022 Lo cual complementa quizás el traspaso de más impacto en los últimos años Bueno, mucha gente sorprendida de que se dé esta transacción a dos semanas Semana y media de haber iniciado la Liga Nacional de Baloncesto Gerardo es una de las figuras principales de la Liga Tiene pues ya mucho tiempo Este es el cuarto equipo en el que está El de los soles, ¿verdad? Y yo creo que fuera de lo que él ha podido lograr de manera individual Como los títulos de anotación Ya ha sido campeón también Es un jugador que con su experiencia encaja perfectamente en el equipo de los soles Nosotros hablábamos de la ausencia de Andrés Félix Después de los dos primeros partidos y lo bien que lució El equipo ha ido enderezando Y yo creo que encaja perfectamente Gerardo en una estructura como esa Este cambio por lo que significa en un jugador Primero, consistente Tres títulos de anotación Ha sido un jugador franquicia allá donde ha estado Pero tiene dos monedas Dos caras la moneda Hay una inestabilidad sin duda en la carrera tal vez de Gerardo Para hacer procesos largos en los equipos Tardo o temprano algo ocurre Que quizás le desencanta o quizás desencanta a sus herentes Ahora, ¿dónde está lo bueno? La otra cara de la moneda Da la impresión de que él a donde va Además de que rinde De que rinde como el mejor Polariza Y pienso que tal vez mientras él tenga esa eficiencia Mientras él consiga anotar En el ritmo que lo hace En el volumen que lo hace Donde quiera que lo haya Va a hacer entonces que los dirigentes Les rodeen y adapten Las estrategias a su estilo Mientras tenga ese nivel de rendimiento Lo va a justificar Pero son dos caras de la moneda También habría que ver que Cuando le va a empezar a costar eso De tal vez no asentarse en una organización Yo pienso Yo voy a dar mi opinión sobre el cambio Pero primero quiero comentar Que Gerardo Suero Ha tenido la oportunidad De ser un gran anotador En los últimos años Y se ha convertido en referencia Dentro de la liga Independientemente de los conflictos Como bien menciona José Luis Que puede tener Cuando dura mucho tiempo En una organización No se puede negar Que cada vez que tiene la oportunidad De reiniciarse Su juego Se va elevando ahora Si yo tengo en mi poder Al que es considerado por muchos El mejor jugador de la actualidad De la liga nacional de baloncesto La liga que rompe No lo voy a traspasar Por dos jugadores Que yo de antemano Sé que no van a estar conmigo En esta temporada Porque Jason Montero No va a estar disponible Para el equipo de los indios No va a estar disponible Jeremy tampoco Jeremy Frink No va a estar disponible Con el equipo de los indios En esta temporada Y el draft es del 2022 No sabemos ni siquiera Quién es que va a ser Entonces si yo tengo un jugador Que me puede cambiar la cara O sea que puede ser De impacto inmediato Al momento de yo traspasarlo Cómo es posible Que yo estoy Peor es nada Dándome No, 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 no Aquí habían Más organizaciones Asumo yo A sabiendas De que Gerardo Suero Iba a salir del equipo De los indios Porque parecía inminente En un momento determinado Que podían dar Cualquier jugador De estos que están Jugando en estos momentos Dentro de la liga Quizás es mejor eso Y no prolongar El mal momento Que tal vez había dentro Entregaron la temporada Los indios Entregaron la temporada No, no, no Falta mucho Estamos hablando Del mejor jugador De la liga Es un equipo Que tiene mucha profundidad A pesar de la salida De Gerardo Pero déjame decirte algo Si Gerardo Fuera de los indios Que era el equipo En el que ha estado En los últimos años Tenía un destino Que uno pudiera decir El ideal Para estar Es con los soles Con Julio César Javier Ayata Que es un dirigente Que lo conoce Desde las estructuras menores Son del Mauricio A Es los dos Ha sido su dirigente Por un tiempo importante Lo fue cuando estuvo También en el equipo De los titanes Lo ha sido En el Mauricio Valls Lo ha sido En esas categorías menores Ya sabemos Cómo Ayata También maneja Ese talento Que él conoce Desde hace mucho tiempo Porque está Rainer Moquete También Que le ha dado Muchísimo uso Con el equipo De los soles Y yo creo que llega Una persona Que no solo Conocida por la liga Sino de manera Yo creo que un poquito Hasta más personal Y estrecha La relación Que puedan tener El dirigente Y él O sea que si había Un escenario ideal Fuera de todo Lo que la gente Ha hablado Del cambio Era los soles Ahora Yo tuve la oportunidad No sé si ustedes También De ver Las declaraciones En Instagram De Gerardo Rosuero Con relación Al cambio Y él Se despidió Obviamente De sus compañeros Le deseó suerte Políticamente hablando De manera protocolar Al equipo De los indios Pero cuando empezó A desglosar Habló de David Díaz Habló de Junior Matriye Habló de su hermano Pero cuando habla De que llega A los soles Y que tiene Un nuevo Un nuevo reto En la vida Cuando habla De Ayata Dice El dirigente Con el que mejor Me siento Y yo creo Que David Díaz Ha sido un abanderado De tener En su proyecto A Gerardo Rosuero Y si hay algo En el que yo puedo De manera particular Especular Es que si hubo Algún tipo de fricción Por la manera Como estaban usando A Gerardo Rosuero Esa fricción Tuvo que ser Con David Díaz Yo creo que fue Más gerencial Que dirigencial Pero bueno Varias opiniones Usted puede alegar Las suyas A través de los comentarios Y decir Si estuvo de acuerdo Con el cambio Si lo hubiera hecho Si entiende Que ya pues también Era momento De que Gerardo Tuviera otro destino Si está de acuerdo Con lo que se recibió A cambio Está bien Exactamente Si cree que la decisión De donde vino Fue gerencial Fue dirigencial Fue del mismo jugador Todo eso puede opinarlo Aquí en nuestra caja De comentarios Aquí en el NBTV Porque todavía Está corriendo esta noticia Y mucha gente Sigue hablando Sobre ese tema Y queremos que usted Lo haga aquí En nuestro programa Que por cierto Jorge tenemos Unas declaraciones De Gerardo Suero Vamos a ver Las declaraciones De Gerardo Suero Gracias al equipo De prensa De la Liga Nacional ¿Qué te gusta lo que ves Para competir? ¿Qué te gusta lo que ves? ¿Qué te gusta lo que ves? De la Liga Nacional Y por el operación Que me brindaron Durante el tiempo Que estuve allá ¿Ves tú a este equipo De Soles Con posibilidades De algo grande Ahora con tu llegada Y lo que hay? Creo que ellos Tenían su posibilidad De mirar la posición En que ellos están Ahora conmigo Yo espero Llegar Ser un bien Para el equipo Ser un plus ¿Me entiendes? De aportar Lo que ellos necesiten Si a ellos Le faltaba algo Traer eso Y en lo que están Haciendo bien Seguir Tratar de mejorarlo Y nada Aportar al equipo Para que el equipo Pueda ganar el campeonato Si es la voluntad Gracias Gerardo Por tu tiempo Y éxitos con los Soles Muchas gracias Bien Ahí escuchamos A Gerardo Suero ¿Verdad? Confiado Un nuevo reto Para él Ya en su carrera Es un jugador Que ha tenido experiencia Como ya mencionábamos Así que yo creo Que no será difícil Para él adaptarse Y hay varios jugadores También que él ha tenido Ya la oportunidad De jugar con ellos Tranquilo y sereno ¿Es el récord De la liga Con jugadores En tres equipos De Santo Domingo? Cuatro Cuatro ya Porque él no jugó A ver Él ha jugado en tres Pero él fue traspasado Por un breve tiempo A Puerto Plata Y nunca se uniformó Pero ha pasado por cuatro Pero en el caso De la ciudad de Santo Domingo Bueno ¿Cuál otro ha estado? Juego en los tres Es lo que digo Mira Jonathan Araújo Ha jugado ya en tres Cañeros, Indios y Leones Pero no es Soles No, pero primero Los tres del gran Santo Domingo Los tres equipos De Santo Domingo Titanes, Leones y Soles Pero lo que digo Que Jonathan no ha jugado En los Soles No, yo digo que Otro jugador que ha sido En poco tiempo Que ha estado en varios equipos Ha sido él Sí, Jonathan ha pasado Por varias organizaciones Pero es una buena trivia El que sepa El que pegue Va a ver un juego Todo pago Con José Luis Mendoza De la Liga Nacional De Valencia Por cierto Hablando de juegos Los cañeros tienen una chercha Un relajo Lo que ha montado El dirigente Ruiz Es interesante Porque si se fijaron En los Leones Arrancan Le estaban tirando Blanqueado 11-0 Estaba La primera corrida El primer parcial Y sentó Todos los titulares Sacó la banca Y señores Le dieron vuelta Al marcador Ahora, me llama la atención Algo de su ofensiva No sé si En la visión estratégica De juego Jorge, Susi Ustedes han notado Lo mismo que yo Es un equipo Que anota Anota bastante bien Maneja muy bien Bastante el balón No dependen De un armador Que tenga mucho tiempo El balón De hecho En sus números De asistencias Nadie Da más de tres Obvio Las reglas FIBA Tiene con la asistencia Más exigencia La jugada Tiene que ser Más ininterrumpida Por eso Las asistencias En torneos Con esa regla Tienden a ser bajas Pero me da la impresión De que tiene muchas opciones El juego no se queda En la opción clásica O pick and roll O balón al poste Una serie de variables Impresionantes La de ese equipo De cañeros De verdad que sí Es de los que tiene Más profundidad En la liga Los cañeros Y él se ha dado el lujo De tener sus jugadores Estelares fuera Una cantidad de tiempo Importante O sea De hacer rejuego Con esa banca Yo creo que la utiliza De una manera genial De hecho Uno de los jugadores En los últimos dos años Que ha sido más importante Solamente jugó En el primer partido Porque tiene una situación Día a día Que es Elías Solimán Y uno quizás No podía proyectar Un éxito de los cañeros 5-0 Como tienen ahora Con uno de sus jugadores Más importantes Es cierto que Jason Colomé Está ahí Lo que está haciendo Araúz Lo que está haciendo El Ramón Sojío Pero no es tan fácil No falle tiros libres No es tan fácil Es importante Es grande Mira Susi menciona algo Que honestamente Se me había escapado Que es lo de Elías Solimán Nosotros lo vimos En el primer partido De este torneo Y salió con los problemas En el hamstring Y su situación día a día No le ha permitido Estar en la corva Pero hay algo interesante Y aquí voy a contemplar Lo que estuvo mencionando José Luis El equipo de los cañeros No depende de un jugador Que rote el balón O que cree la ofensiva Y que dure tanto tiempo Esa comunidad Señores Esa comunidad Ha provocado Que en un momento determinado Pancho Fortuna José Fortuna Haya tenido Quizás hasta preponderancia En minutos finales Y no el que estaba llamado A ser el líder del equipo Que es Elías Solimán Eso habla de la profundidad Que ha tenido El equipo de los cañeros Y lo bien que ha sido dirigido Porque hasta el momento Mantenerse Sin el que ha sido proyectado Tu mejor jugador En los primeros partidos De la temporada Y seas el único invicto Habla bastante bien De la estructura Que se está viviendo Por los predios del este De los pocos refuerzos Que destacan Esta primera semana Holly Thompson Ha hecho un trabajo también Tiene unas muñecas Muy buenas Yo le digo El James Harden El James Harden Del equipo de los cañeros Y ese pase por detrás Que da también Vamos a seguir Con las posiciones De esta semana Los metros están De segundo Ahí después de los cañeros Que están invictos Como mencionaba 5-0 Metros 4-1 Que enderezaron Había cierta preocupación Después de esa primera derrota Frente a los Leones En el partido inaugural Los metros son otros Ya un equipo Pues más cohesivo Aprendieron de eso La entrada de Adris Obviamente Y el buen desempeño Que ha tenido Eloy Vargas También Lo que ha estado haciendo Brandon Francis Yo creo que se estructura Uno sabía que este Era el nivel de juego Que podían ostentar en cancha Los Soles 3-3 También tuvieron sus bajas Después de la salida De Andrés Félix Los Leones Tienen 2-3 Huracanes 2-2 Indios 1-4 Mucha gente decía Que si era buscando Desimpacto Lo del cambio También Porque no es tan Como uno esperaba Los Titanes 1-3 Y los Reales También con 1-3 Por lo menos En la última vez Que nos vimos aquí Las caras Los Reales No habían obtenido Su primera victoria Tenían 0-2 Ya por lo menos Le pusieron un número A la casa Y vamos a ver Qué pasa Porque ellos también Están esperando Los resultados De esos cambios Ellos recibieron A Justin Sachel En las primeras Transacciones de la semana Y Justin Sachel Ha tenido entonces La oportunidad De ir poco a poco Entablando un ritmo Con el equipo De los Reales Y esa victoria Él fue Obviamente Esa victoria Él fue uno De los jugadores Determinantes Para poder lograrla Yo creo que Dentro de lo que Estamos viendo Del standing Hay que darle Muchos créditos Si nosotros Estamos celebrando Y aupando El buen trabajo Que se está haciendo Por parte del equipo De los Cañeros del Este También hablar De lo que están haciendo Los metros Porque los metros Vienen de tener La peor derrota En lo que va de temporada En su primer partido De la temporada Precisamente Contra el equipo De los Leones Pero de ahí en adelante Ha ganado cuatro Encuentros en línea Y de una manera Imponente Eloy Vargas Eloy es un plan De Superman Más adelante Estaremos hablando Un poco de Eloy Vargas Pero no solamente Eloy Mías Morillos Adris León Miguel dice Estamos hablando De un jugador Que pasa por debajo De la mesa Que es Ricky Soliver Que ya no tiene La preponderancia De años anteriores Pero cada vez Que está en cancha Sobre todo En momentos apremiantes En momentos del clutch Bueno lo vimos aquí En ese juego Con el viernes Con Titanes Donde Ricky Soliver Fue determinante Para poder mantener Esa ventaja ¿Cuál es el mejor jugador De la liga? ¿Juan Guerrero O Eloy? Ahora mismo Uf No sé Bueno yo creo que Guerrero ha sido Más consistente Desde que inicia La temporada Bueno Eloy viene de menos A más Eso es lo que digo Exacto Guerrero ha sido Más consistente Con el tema De su actuación Individual Pero eso no se ha visto Obviamente Relejado Pero yo creo que Juan Guerrero En este momento Aunque el nivel De baloncesto Del hoy Vamos a ver Cómo me salgo De aquí Es mejor Que el de Juan Guerrero Pero de verdad Yo creo que Guerrero Ha sido más consistente En lo que va De temporada Déjame decirte Que es la mejor Interpretación De Orlando Méndez Que has tenido En toda En toda tu historia Pero bueno Yo creo que cualquiera De los dos Que la persona Elija También está bien Porque si hay Algunos que se han destacado Han sido precisamente Juan Guerrero Con los Leones Y que estuvo ahí Encerrada la votación Ese curso de diplomacia No, no, no Estaba ahí cerrada Yo te digo Orlando Alado De lunes a viernes Yo te dije Power ranking Nosotros empezamos La semana pasada Haciendo un power ranking Con los O sea Ordenando Los resultados De los mejores Cinco equipos Y tomamos como Parámetro La primera semana Y en esta ocasión Estrictamente Este power ranking Es de lo que sucedió En la segunda semana Y tenemos a los Reales En el puesto número cinco ¿Qué les parece? Bueno Yo creo que El hecho de que ellos Hayan obtenido Pues una victoria Y todo eso Pero las derrotas De los Reales Han sido No han sido partidos reñidos Han sido partidos Holgados O sea Que uno no ve Que quizás Ellos hayan perdido En el camino Y decir Bueno Fue un juegazo Yo creo que ellos Tienen que mejorar Pues ese aspecto El aspecto ofensivo Le ha jugado mal Jugaron para 500 Después de perder Los primeros dos partidos De la temporada Jugaron para 500 En esta semana Viendo el vaso Medio lleno O el vaso Nivel vaso Cuando los que están En el sótano No están tan lejos De la mitad de la tabla Hay chance Quería decir eso ahorita Tanto sobre indios Como sobre Reales O sobre El equipo de los titanes Cuando tú estás A juego y medio Un juego De los que están Mitad de tabla Peleando ahí Cerca de la punta Porque tú no estás Condenado de antemano Aunque como dice Susi También hay que ver Cómo estás perdiendo los juegos Lo de los leones En el puesto número 4 Creo que también está bien Sobre todo por cómo Ellos han Han descendido Porque después de sus Dos primeras victorias Han venido los reveses Te iba a preguntar Que por qué no están Los indios En el power ranking Pero ellos son Realmente ahora viendo Los que peor Le ha ido En esta primera semana Porque fuera De la primera victoria Ellos ya Se han perdido Cuatro partidos Los indios Los indios Están fuera De este power ranking De esta semana Precisamente por el mal Desempeño Tenemos a los huracanes Que también no iniciaron Tan bien Subieron un puesto Con relación a la semana Anterior Jugando también Para 500 En esta En esta segunda semana En el puesto número 2 Tenemos a los metros Que terminaron la semana En ví Cuatro líneas Pero Pero En el primer lugar Se mantienen los cañeros Porque ellos vienen Arrastrando este poderío Sin discusión Vienen arrastrando este poderío Es que no hay nada Que discutir Están invictos Ellos deben ser El primero del power ranking Y han jugado muy bien Y esta noche Más adelante Vamos a estar hablando Un poquito de los partidos De hoy Va ese partido Frente a los dos Primeros equipos Que estamos hablando De los metros Y el equipo de los cañeros Que será en Higüey Así que yo creo Que se van a sacar chispas Ahí los dos Los dos rivales Hoy tendremos Una jornada doble Como es habitual En el calendario De la LNB Como bien menciona Susy Higüey Va a tener Al equipo de los Metros Y cañeros Metros Visitando a los cañeros Y en Puerto Plata Los leones Van a estar visitando A los huracanes Dos buenos encuentros Sobre todo Porque los leones Y los huracanes Tienen que empezar A ganar partidos Para diferenciarse Del resto De la parte baja De la tabla De este stand Bueno Parte importante José Luis De este resultado De los metros Ha sido la actuación De Eloy Vargas Que fue electo El jugador De la semana Promediando 20,5 puntos Por juego Y cuando tú hacías La pregunta de Guerrero Guerrero precisamente Queda en el segundo lugar Con el tema De las votaciones Por ahí estuvo Jason Colomé También Que entiendo Que va Araña Él se va a llevar Un jugador De la semana Yo creo que no ha Coincidido Pero ha tenido Buenas actuaciones Y lo de Eloy También ha sido Determinante Para esa buena racha Que han tenido En los cuatro partidos En esas últimas Cuatro victorias Del equipo de los metros Así que yo creo Que bien merecido Ahí por los votantes Este premio Para el Vario Yo decía Antes de empezar La temporada Que en medio De la era De los tiros De fuera Y de los jugadores Todos tiradores De tres La LNB Sigue siendo Un gran refugio De hombres altos Los que son altos Sí Aquí tienen referencia No pero Tienen su peso específico Pero el estilo De Eloy De jugar Un buen atacante En la zona pintada Pero tú mencionabas Incluso al inicio De este espacio De que Hay jugadores altos Como es el caso De Jonathan Araujo Que es bastante eficiente En la línea de tiros libres Y lo de Eloy Incluso también Tiene un rango De eficiencia Hasta detrás del arco Así es Yo creo que los metros Están bien resguardados Con relación a A ese punto De lo que Genera El impacto Que está generando Eloy Vargas En estos Primeros partidos Mira dentro De los líderes Cabe resaltar Que dentro de los puntos Está precisamente Juan Guerrero Por eso yo lo elegía Ofensivamente Ha sido determinante En los primeros cinco partidos Ya con 98 puntos Ahí está Adris de León Con el tema De las asistencias También en cinco partidos Ya pues una cantidad Importante Y mira Hay jugadores Como el caso Del pollito Con el porcentaje De los De los De puntos De campo ¿Verdad? Ha estado bien El veterano Casi no falla Lo que pasa Es que él Como no ha sido Tan eficiente Al igual que años Anteriores Con los disparos Detrás del arco Eso te voy a decir No está en los líderes De porcentaje De campo Aunque le basta Haber en ese estado 11 de 40 Para estar metido En el grupo De los tiros de 3 Pero sabemos Que eso puede mejorar Nosotros vimos Temporadas impresionantes De que lo empeña En materia de tiro de 3 Lo que me permite Por cierto destacar Quería hacerlo Me ha gustado Lo que he visto De Edi Polanco Detrás del arco de 3 Porque creo que va a estar Peleando hasta el final Si mantiene lo que hemos visto Definitivamente Él juega bien Juega bien Con la pelota Y sin la pelota Es un jugador Que incluso A su corta edad Parece veterano Que tiene sentado Y mal sentado A Manuel Fortuna Incluso Nadie pensaba A estas alturas De juego Que Pancho Fortuna Iba a tener Más minutos en cancha En una temporada Que Manuel Fortuna Si pero cuando Tú haces la comparación Ha sido un poco injusta Por la situación En la que están los cañeros Y también por el estilo De juego en la cancha Que ha tenido Tony Luiz Le ha permitido Le ha permitido Exacto Esa participación Tú la tienes con mañe No no Manuel Te llevo Te llevo Mira me llama un poco La atención Sobre todo por la posición Que Miguel Dicen De los metros Sea líder en triples Si pero no líder en triples Solamente ha fallado dos Me parece En nueve intentos Ha estado bastante certero Detrás del arco El mejor tirador Por volumen Es el de cañero El refuerzo Sean Si bueno Por volumen Él Y El hoy Porque el hoy Incluso viene de lanzar Por encima de un 60% De campo En la semana pasada Pero me está en tiros de tres Ah bueno Tú dices El cantidad El volumen Bueno El volumen es No es eficiencia Lo que pasa es que Cuando tú metes mucho Está bien Te vale tirar Bastante Pero tiene que tirarla Tiene que tirarla Tiene que tirarla Tiene que tirarla Jorge No sé si quieras Dar los detalles ahora O quieras una edición especial Para hablar de Juego de Estrellas Atentos Porque ya el sistema De votación Está disponible Para que los fanáticos Puedan hacerlo Oigan esto Nosotros el próximo lunes Vamos a estar hablando Sobre lo que conlleva El partido de estrellas Pero es bueno destacar Que ya el formato Está elegido Y que en las diferentes Redes sociales De la Liga Nacional De baloncesto Podrá tener la oportunidad De tocar el link Y llegar A la página De la votación Para que elija Los jugadores Que usted entiende Que debe de ser parte Del cuadro titular Para el partido de estrellas Que va a ser efectuado El próximo 29 De este mes De septiembre 29 de este mes De septiembre Va a estar siendo Efectuado En el Vigilio Travieso Soto El partido de estrellas Del NNB 2021 ¿Y qué hay que hacer Para ser juez? Para ser juez Del concurso De habilidades Y donqueos Bueno A las habilidades Todavía no hemos definido Si habrá Habrá de donqueos Pero habrá una competencia De tres Y una competencia de donqueos Tengo entendido No sé qué tan cierto es Que Mendoza Va a estar participando En la competencia de donqueos No sé qué tan cierto No sé qué tan cierto Voy a ser el encargado Del trampolín O sea Pide la grúa Desde ahora Porque hay que ver Ese espectacular La grúa Entrando por el Vigilio Para hacer un donqueo Espectacular De José Luis Mendoza Gracias a toda la gente Que siempre está esperando Esta edición Este resumen semanal De lo más importante De nuestra Liga Nacional De Baloncesto Estamos bien Está caliente Está buena la liga Así que Mantenga siempre La sintonía con nosotros A través de las redes sociales Nuestras redes Sociales Oficiales LNBRD En Instagram En Twitter Y por supuesto Suscríbase A nuestro canal de YouTube Para que vea los juegos Y vea este programa semanal Gracias Buenas noches Yo no cambiaba Gerardo Yo no cambiaba Gerardo No Ahora tú lo dices Ahora no Qué fácil Después que llueve No 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 Gracias.